Música Ellos me están acusando, yo estaba comiendo mango y me acusan de un robo que trajo un haitiano ¿Cuándo fue eso? Eso fue ayer No, yo no tenía colina, a mí no me apresaron nada encima, nada, ellos están claros de eso ¿Y dónde te apresaron ayer? A mí me apresaron en los cacaídos, venían de los hermanos míos de los piantinos ¿Usted conocía a haitiano? Yo nunca he conocido a ese haitiano Ellos hay un chamaco que estaba con él